hola sean todos bienvenidos a este su canal en el día de hoy vamos a ver las actividades correspondiente el segundo día de la tercera semana de los grados cuarto quinto y sexto del nivel básico estas actividades corresponden a la actividad 3 a la actividad 4 si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte a comentar a darle like y activar la campanita notificaciones sin más preámbulos empecemos nuestra primera actividad a desarrollar el día de hoy tiene como título que nos dice un aviso publicitario en esta actividad conocerás algunas características particulares de los anuncios publicitarios nuestra primera tarea nos dice en los anuncios publicitarios puedes encontrar palabras e imágenes que nombran el producto que se promueve tal como es por ejemplo si se promueve un jabón dice la palabra jabón pero también encontrarás nombres imaginarios para denominar el producto por ejemplo se refiere al jabón llamándolo la espuma de la belleza la primera forma de nombrar el producto se llama significado real ya que está llamando ese producto por lo que es y la segunda forma de nombrarlo se llama significado figurado ya que aquí dice que esa es la espuma de la belleza aquí podemos observar un anuncio publicitario ya éste tiene las partes marcadas lo que es el significado real que es contiene hierro y el significado figurado músculo de hierro siguiendo ahí mismo nos dice en el anuncio del supermango dice músculo de hierro aquí hay una pregunta que ustedes deben de responderse crees que alguien puede tener músculo de hierro ustedes responden sí sí o no y dan su justificación esa expresión significa que el mango da mucha fuerza en los músculos porque contiene hierro entonces esa es una frase con significado figurado en cambio cuando dice que el jugo contiene hierro está usando una frase con significado real ya en nuestra segunda tarea aquí tenemos tres preguntas para responder la primera nos dice que otros significados son reales y cuáles son figurados en el anuncio del supermango qué sensación quiere causar la imagen qué pasaría si la imagen fuese un mango real son tres preguntas que ustedes van a contestar observando esta imagen estas tres preguntas se las deje a ustedes después le dicen la tarea 3 busca tres anuncios en revista o periódico que te haya llamado la atención después lo van a pegar en el cuaderno y van a marcar una expresión o palabra o frase con significado real al igual que una con significado figurado de cada uno de esos tres anuncios yo he colocado una aquí podemos observar con significado real con vitamina a b y c y significado figurado energía seguido hoy mismo con nuestra próxima actividad que es la actividad 4 esta tiene como título promociones en los precios de venta en esta actividad continuarás analizando relaciones entre los números para saber si son o no son de proporcionalidad directa continuarás jugando de tienda por quisqueya y preparando nuevas tarjetas en nuestra primera tarea nosotros vamos a comparar oferta vamos a escribir en nuestro cuaderno nos dice que para diseñar un folleto con anuncio publicitario vamos a necesitar potes de tinta negra para dibujar que se venden en la librería vamos a mirar los precios de esta librería para compararlo tanto de la librería el mejor precio y la librería la gran oportunidad después vamos a contestar estas preguntas que ya yo le he contestado la primera es en qué librería te conviene comprar si tiene que llevar un solo cartucho pues bien si vamos a comparar podemos comprarlo en la librería la gran oportunidad ya que cuestan 10 pesos menos que en la librería el mejor precio y la segunda si tiene que comprar dos pues lo compraría en cualquiera de las dos ya que cuestan lo mismo porque en la librería el mejor precio dos unidades vamos a pagar 680 pesos y en la gran oportunidad vamos a pagar lo mismo ya si tengo que comprar 3 sería en la librería el mejor precio ya que si llevo 3 vamos a pagar 900 pesos y de este lado nos saldría un poquito más caro ya aquí abajo nos dice en cuál de la librería te parece que la cantidad de potes de tinta negra y la cantidad de dinero se relacionan de manera proporcional porque aquí nos da una pista fíjate en cada una de las librerías si al doble de la cantidad de poste de tinta le corresponde el doble del precio unitario copia en tu cuaderno la pregunta y la respuesta en este caso sería la librería la gran oportunidad ya que un solo pote de tinta cuesta 340 pesos si vamos a pagar por dos sería 680 y de este lado por medio de que hay una oferta vamos a pagar la misma cantidad pero siempre vamos a pagar en la librería la gran oportunidad el mismo precio seguido ahí mismo vamos a ver lo que es nuestra tarea 2 aquí vamos a seguir jugando en de tienda por quisqueya hasta llegar al casillero número 75 mientras que en la tarea 3 vamos a preparar una nueva tarjeta vamos a volver a analizar la promoción de la librería el mejor precio después de contestar esta tarjeta la vamos a pasar a nuestro cuaderno nos dice usa esa promoción como ejemplo para preparar una tarjeta de venta para agregar al juego mira el siguiente modelo y luego completa con un producto que se vende en una librería aquí vamos a comprar tres productos en este caso serían tres remas de papel el precio de esta sería 200 pesos cada uno por una promoción te vamos a cobrar el precio de dos y le vamos a pagar al banco de este caso 400 pesos ya después de nosotros tener esta tarjeta contestada vamos a copiarla en nuestro cuaderno y vamos a escribir la respuesta y los cálculos que hemos hecho para resolver la tarjeta aquí a ustedes le piden que deben de escribir los cálculos que van a hacer ustedes van a multiplicar el 200 por 3 que serían 600 y después le van a descontar 200 pesos porque nada más van a pagar el precio de dos eso serían los cálculos que deben de colocar aquí abajo ha sido todo espero que este vídeo les sirva de ayuda no dejes de suscribirse comentar y darle like espero un próximo vídeo bye